La Cámara de la Cámara 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches a todos! ¿Quién me puso esto tan mal? ¡A la tabla! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola. Te honoré que hablo de tu noviazo. Hola. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, música por favor. Una introducción de bajo. ¡Dejen de hablar entre ustedes! ¡No me dan pelota! ¡No voy a la mierda! ¡Bien! 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 ¡No toca, pero! ¡No, Ricky! ¡Zapamos! 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 Si no aplauden hoy no muestran el culo. ¡Zapamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me tengo que alejar, antes de que la teque todo era la base. Vamos a hacerla en do, en do, en do. Debe ser en do. Me nota más flanco, ¿no? Esperen que tengo músicos profesionales hoy. No, 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 no. Tenemos una copre del equipo número 4. Bueno, sí, yo, 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 yo empiezo a matar el chiste. A ver, no me quita que se levanta a dormir, ve que tiene los gritos todos abajo. A ver, no me quita que viene. Bueno, tenor, me quita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se me ven los dientes, que no los tengo, si no me hace. No se me ven que los de con los dientes ya va a ser mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias! 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 Mozo, un coca, dos cafés, una coca Que amarilla, dos tocados, tres pinturas, dos coches Mozo, la cuenta que quiero pagar Y cuando quiero conocerte Te levantas y te va Sergio Sancho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenido la pureza en guitarra! ¡Un brujo! ¡Un brujo! ¡Un brujo! ¡Otro lujo señores! ¡Lalo en segunda guitarra! ¡Un brujo! ¡Le nouveaux herbívoros! Nena, mira que no solo somos motos, que es que también le ofrecemos amistad. Nena, mira que no solo somos motos. Y que también te podemos amar. Somos dos personajes de Curly, Marcelo, Marcelito, Teo, Pini, Fior, gente copana. Y que también te podemos amar. 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 No, no, no. Y que también te podemos amar. Este es el blues de Curly Este es el blues De un maldito mal Te esperamos el mojón Patita al hombro Y se suana Mujer Gracias, muchas gracias, gracias por los aplaudes de Pontaño que me están ofreciendo Ahora va a seguir la Curly, van tocando Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más paraño, más para botella Después los veo, gracias Flaca, por favor, seguridad, la gente de la máquina, por favor, no tiene autorización No se puede fricar el rollo No se puede fricar el rollo, por favor, señorita No, porque le chupé el pene a tu novio Antes de que te pierdas No se puede fricar el rollo Ah, no se puede fricar el rollo Ah, no, 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 dale, dale ¡Gracias! 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 ¡Uh! ¡Uh! Me gusta a vos, Dios. ¡Mirate, vos! ¿Sabes qué cultura ha habido? Feléa, cumpleaños, Marcelo. A ver, ¿sabes de hoy que es tu cumpleaños? Me despierta que lo venimos hiciendo No, el negocio Venés cumpleaños Cerveza, cerveza, cerveza ¿En serio? ¿La cerveza? No, no, no Las chicas se fueron Vendela No es como si no te deja Densa como tienes Liberto a un lado No puedes comprar Lo tienes Hay mucho No puedes documentary ¿Por aquí? Son alquimitos Vañanos No podrás Por aquí ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Riqui! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No, Adia. Bueno, tenés dos pasajes, igual yo me voy a vender una de mí, lo único que voy a hacer es ponerla. Compré los pasajes, llegué a la casa de la silla de la novia, dice, hola, mes, hola, mes, amor. ¿Compraste los pasajes para el cuar de plata? No, no había para el cuar de plata. ¿Compraste los pasajes para Mendoza? No, para Mendoza no había. ¿Compraste los pasajes para La Pampa? Vamos a visitar a tu familia. No, para La Pampa no había. Bueno, nos vamos a Córdoba. No, para Córdoba no había tampoco. ¿Y a dónde vamos? Compré dos pasajes para La Pampa en Camanguero. La señora se larga, se dice, ¿te digo a dónde querés? A mí me querés llevar ahí, vos no te quiero más, andate de acá, no te quiero más. El tipo no tiene nada, se va de la casa, llega otro día al trabajo, dice, buenos días, buenos días. Che, mirá, ya te organizamos la despedida soltero, vamos a seguir a una cantina, ya está toda la joda, patita loco, todo contra todo, yupi. Dice, miren, su pena la despedida soltera porque no me caso. ¿Cómo que no te casás? No me caso. La gente estaba por casar, pero no me caso. ¿Pero por qué no te casás? Bueno, yo lo voy a matar. Yo me iba a ir de vacaciones, de luna de miel a Córdoba. Sí, ya, ya, ya termino. Tengo que ir más atrás. Se me ven los diez, pero no se estoy arreglando recién. Bueno, me iba a ir de luna de miel a Córdoba. Quería comprar pasaje para Córdoba, para Córdoba no había. Pedí para Mendoza, para Mendoza no había, me vinieron dos pasajes para ver el mismo maquero. Ahora mi novio no se quiere casar. Claro. Y nosotros que íbamos a preparar la despedida del soltero y vos, que ponernos cuatro palos y nos ponernos para vos y nos querían llevar a tu novia, la abuela, el niño de Mendoza, viene el excelente del trabajo y lo echa. Y no se entiende nada, se va al club. Hola muchachos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo va? ¿Todo bien? ¿Lo ven? Y dice, mire muchachos, ya te compramos de la arena para tu casamiento. No, lo vuelvo a hablar porque no me caso. ¿Cómo es que no estoy casando? No, no me caso. ¿Pero si están todos para casar? No, pero no me caso. ¿Y por qué no estoy casando? Yo les voy a contar. Mi novia, me mandó una agencia de viaje para comprar dos pasajes para Córdoba, para una estandura del día. Llegué a la agencia de viaje, pedí dos pasajes para Córdoba, me quedó para Córdoba no hay, pedí dos para La Pampa, para La Pampa no había, pedí dos para Córdoba no había, pedí dos para Mendoza, para Mendoza no había, le pregunté para donde había, me dijeron para la valla de Lidia Manguero. Digo, bueno, ¿y la compré? Claro, y nosotros te compramos un heladero y vos querés llevar a tu novio a la valla de Lidia Manguero? Viene el presidente del club y lo echa. El tipo ya no tiene más nada, se prepara la valeja, se sube al tren y se va, ¿no? El tipo va en el tren, se va solo. Viene el guarda y le dice, disculpame, ¿me puede avisar cuando llegamos a la valla de Lidia Manguero? Usted está loco. ¿Cómo que estoy loco? Usted está loco si se va a pensar que nosotros vamos a llamar a la valla de Lidia Manguero. Bueno, pero yo tengo los pasajes. A los humos vinimos a la marcha y usted se tira. El tipo llega, vinimos a la marcha, se tira, se instala en el hotel, empieza a recorrer la ciudad, muchas putas, buenas jodas, música de los redondos por todos lados. No entendía nada, no sabía lo que pasaba. Entonces llega, se pega un baño, se pone un boliche y se va a tomar una copa. Todo estuvo muy tranquilo, mucha joda, yupi, todo contra todo. Entra un tipo corriendo y dice, cuidado que viene Lidia Manguero. Se va todo el mundo del local. Entonces el tipo se queda porque quería conocer a Lidia Manguero. Che, apúrense con la cuerda. El tipo llega, dice, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Usted es Lidia Manguero? Sí, señor. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Yo le voy a contar. Mi novia me mandó una agencia de viaje para comprar los pasajes para la Lidia de Miel. Para que no te olvides. Fui a la agencia de viaje, pedí dos pasajes para Mar del Plata. Para Mar del Plata no había. Pedí dos pasajes para Córdoba. Para Córdoba no había. Pedí dos para La Pampa si visitaba mi familia. La Pampa no había. Pedí dos para Mendoza. Para La Mendoza tampoco tenía. Me pidieron dos pasajes para la Lidia Manguero. Ahora, mi novia no se quiso casar. Del trabajo me echaron. Del club me expulsaron. El tren no quiso parar. La gente cuando llegó a usted se fueron todos. ¿Me puede contar qué pasa con usted? No se haga problema. Yo le voy a contar. Yo un día iba de cacería por medio de la selva con mi escopeta. Se viene un tigre. Apunto, percuto. Y no se da la munición. Entonces, ¿qué hago? Corro. Y corro, 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 corro. Corro, 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 corro. Hasta que me caigo. Se me rompe la escopeta que lo único que tenía para defenderme. Me de vuelta había tres tigres. Corrí más fuerte. No me quedaba otra. Entonces empecé a correr, 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 correr. Me caigo. Me rompo la muñeca. Me de vuelta había tres tigres y siete elefantes. Corrí más fuerte. Entonces seguí corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Seguí corriendo por medio de la selva. Me vio lastimando todo. Me caigo. Me de vuelta. ¿Qué hay? Tres tigres, siete elefantes, diez leones. Esto es Sofovich. ¿Qué hice? Seguí corriendo. Entonces corrí, 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 corrí. Me caigo. Me rompo la muñeca. Me de vuelta había tres tigres, siete elefantes. Diez leones. Quince girafas. Mierda. Vamos, vamos, vamos a hacer adelante. ¿Qué hice? Empecé a correr más fuerte. Yo seguí corriendo, 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 hasta que me caí. Y ahí terminó la toma. ¿Qué toma? Un cafocito. Aplaudan, guachos. Aplaudan, que tengo que hacer tiempo que se rompió una cuerda, vieja. ¿Ya se arregló la cuerda? ¿Pueden seguir tocando? No, 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 no. Dale, Lalo, no te toma un chiste. ¡Cuéntate la hormiguita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Hay que ser tío. ¿Sabe que hay una hormiguita que se levanta a dormir, ve que tiene la pulita toda por la nieve? Esta hormiguita camina, 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 chica, la hormiguita, la hormiguita, se dice la nieve, no puede correr, si está en mi casa. Ah, no, no, es problema mío, es problema, es problema de suerte, me da risa. Entonces, me vino, camina, 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 y se va en el sol y si es v�a el sol, nos puede metír la nieve siete a mi cara. ¡Habado, no, no, pero no! Vamos, pero no, pues está en el nube. Tenemos a las nubes que se corran. Entonces, me taquan camina 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 se va dentro de la nube y se hotelina una nube, no puede correr suerte y patrón seミó. No puede correr si sur una sonda el rsecond loja en tu casa. No, no ha indication ni se Desgrayuno por la montaña, en el caseloみ, sino que se смотрan. Entonces, me vino, camina, camina, camina pero no se corran. si se pasa el viento con la nube, pasa el sol, te renta la nieve y entra la luz a mi casa. Ah, no, no, no es problema mío. El problema es el ratón y le voy a comer a la cima. Yo le voy a ir a la camina, camina, baja, 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 que se va a gastar el ratón. Le dice, señor ratón, ¿no puedes comer a la cima en la montaña si se pasa el viento con la nube, pasa el sol, te renta la nieve y entra la luz a mi casa? Ah, no, no es problema mío. Y el problema es el gasto que me dé la orden. Entonces le voy a ir a la camina, 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 se ataba a mi apoder y le dice, señor gasto, ¿Puede que de compte el ratón, quebak en la cima en la montaña si se pasa el viento, por la nube, pasa el sol, te renta la nieve y tra la luz a mi casa? A no, no, no es problema mío es problema del hombre que me dé la orden. Entonces la amiguita a camina, 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 camina. Le dice, escúchame señor perro. Y dice al ratón, quebak en la cima montaña si pasa el viento, por la nube, pasa el sol, derrite la nieve y entra la luz a mi casa. Ah no, 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 no es problema mío, no es problema del hombre que me dé la orden. Entonces la amiguita camina, 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 clina, chica hasta el hombre y dice, ¡Hey señor hombre! ¡Tipo mía! ¡No ve nada! ¡Eh, señor hombre! ¡Ya se repite acá! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Se le pone la guía omita, se llama! ¡Eh, señor hombre! ¡Uy, no me gusta! ¡Eh, señor hombre! ¡Eh, señor hombre! ¡Eh, señor hombre! ¡Eh, señor hombre! ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¡Dónde estás! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias un cholo! Go Everybody! ¿ mieszkipo? Yes! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pedirlo, que seamos de silencio! silencio por favor silencio silencio porque cuento todo lo que sé y cada uno de los que están acá adentro ahora vamos a cantar van a tocar una copia los chicos los cumbianteros de Urquiza pero fue la de joda un segundo, un segundo nada más pará, 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 un segundo puede ser un aplauso para la gracia que nos prestó el local para tocar tiene casi 40 años a ver para Curly cumpleaños que los años plenis que los años plenis que lo cumplan y que lo que los precios que lo cumplan ¡BRAVO! Cumbia, cumbia, cumbia ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Aguayos! ¡Aguayos con todos! ¡Aguayos con todos! ¡Felicida! 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 Se hace todo el fútbol. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Está filmando? ¿Está filmando eso? ¡Hola! ¡Hola! Acá. Esperá que me quedo a ver si se salió. ¡Ya le sale! No sé qué carajos estoy hablando. Mirá. Ah, se puede ver. Sí. Fijate dónde está enfocando. No, al personal, ¿verdad? No sé qué carajos estoy hablando. Itsos pop bishop bishop en nuez NatsPrime. Nos vemos aquí en la serie, pero ya está flukando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Danilo Comilón! ¡Danilo Comilón! ¡Danilo Comilón! ¡Danilo Comilón! ¡Danilo Comilón! ¡Bien, bien, bien! ¡Que la mano se pone mal! ¡Bien! ¡Danilo! ¡Danilo! ¡Idiota! ¡Danilo Comilón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está en paz! ¡Tarras! ¡Casa nune! ¡Que suban el micrófono! ¡Que suban el micrófono! ¡Araña! Ayer le apropió ayer le apropió ayer le apropió un aplauso para el Marcelo ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Marcelo! ¡Vamos! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Vamos! ¡Dale, Rikki! ¡Por favor! ¡Ja, ja! ¡Dale! 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 ¡Marcelo! ¡Alguien pido a mi novia todo, eh! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Por fecha se desocupa metido de cabeza, yo pido al inodoro y la mucha tristeza, Porque me tomo, revienta, me ha dado caca, caca. 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 Caca, 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 caca. Caca, caca, caca. Caca, caca. Caca, caca. Caca, 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 caca. Caca, caca, caca. Caca, caca. Caca, 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 caca. Caca, caca, caca. Caca, caca, caca. El guitarra. Este señor un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Yeah! ¡ leftlos subj afu de la música! ¡La vamos bajando de ap richtig! ¡Así me damos el gusto de escuchar ese bajo del boss y con un aplauso Pa'l! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tiene novia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tiene novia! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Y un chico es caca! ¡Buenas noches! ¡Gracias! Yes, 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 hey, 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 hey ¡Gracias! ¡Gracias, no lo bajan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso para la banda! ¡Un aplauso para los músicos! ¡Nadíbal, el lóxico! ¡Gracias, ¡lahoma! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Graciela! ¡Gracias por todos! ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!